La Brigada de Especialistas programada para los días 24 y 25 de febrero en el Hospital San Juan de Dios de Sonzón debió ser aplazada para mediados del presente año. Esta medida fue tomada a raíz de un comunicado enviado desde la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia. Informando que la jornada se reprogramaba para después de los comicios electorales, la segunda vuelta, lo más probable es que haya segunda vuelta presidencial según ellos, para después de que termine la ley de garantías en el mes de julio. Sonzón quedó priorizada porque igual estaba programada la primera jornada en el municipio, pero todas las jornadas de este semestre las tuvieron que cancelar por una circular de la Procuraduría General de la Nación y de la Presidencia, donde nos informan que no debemos realizar actividades de tipo brigada y que se pueda confundir con el tema electoral y político. Se informa a las personas que no serán atendidas por el médico especialista durante este periodo, continuarán estando priorizadas para las fechas en que sea reprogramada dicha brigada de atención en salud. Quiero ofrecer una disculpa en nombre de la Administración Municipal, de la Secretaría de Salud y que la comunidad entienda que no fue una decisión ni del alcalde, ni del gerente del hospital, ni de la Secretaría de Salud, fue una decisión desde la Gobernación de Antioquia y por eso ellos nos envían este comunicado donde nos informan de que no se puede realizar la jornada. Pero se tuvo una excelente acogida, la verdad hay un gran número de pacientes que requieren esa atención por especialista y el trabajo que se iba a hacer de promoción y prevención también de tamizaje de seno, de caracterización de los discapacitados, pero igual todos estos profesionales, el día que se realice la jornada se van a desplazar acá al municipio de Sonzón. Una vez sean definidas las fechas para la realización de la brigada, éstas serán dadas a conocer de forma oportuna a través de los diferentes medios de información.